Hola amigos de CDRAS, hoy quería hablaros de otra cobertura en las pólizas de automoción, tanto para coches como para motos, que es el de la defensa jurídica. Me podéis preguntar, ¿defensa jurídica y esto para qué sirve? Bueno, pues esto es cuando tú no estás de acuerdo como la aseguradora está tramitando la reclamación que tú estés haciendo a un tercero, por ejemplo, si tienes un coche y te han dado un golpe y la aseguradora pretende decirte que es siniestro total, tú puedes contratar a alguien que defienda tus intereses de forma totalmente independiente, sin estar sometido a las directrices de la aseguradora. ¿Y puedo contratar los servicios de cualquier abogado? Bueno, lógicamente hay una serie de normas, normalmente no te cubre si este abogado se tiene que desplazar, por ejemplo, si tú tienes el juicio en Madrid y él es de Vigo, pues no le va a cubrir, lógicamente, ese desplazamiento. Lo que va a cubrir son las normas de la zona donde puede estar afectado el siniestro. Es decir, si el accidente ocurre en Vigo, pues son las normas del colegio Vigo. Si ocurre, pues por ejemplo, en Porriño, podrían ser las normas del colegio de abogados de Pontevedra. Me llama la atención durante todos estos años que muchísimas veces cuando viene la gente y quiere contratar nuestros servicios, no saben que una parte o todo puede estar cubierto por el propio seguro que tenemos en nuestro vehículo. Eso sí, como siempre, con esas cláusulas limitativas de derechos, como puede ser, por ejemplo, la cantidad. Hay aseguradoras que, por ejemplo, hace unos años, cuando había todavía pesetas, tenían un millón de pesetas, que equivaldría más o menos a unos 6.000 euros, que hoy en día, pues 6.000 pueden ser como 10.000 euros. Bueno, pues estas aseguradoras, aprovechando este cambio del euro, hoy en día tienen 600 euros. No deja de ser una cantidad muy pequeña, pero que evidentemente te va a ayudar en la contratación de unos servicios. Hay que revisar bien esto, es importante. Muchísimas aseguradoras, como nadie se fija, han bajado, como os he comentado antes, a unas cantidades que eran bastante correctas, como pueden ser 1.500 euros o 3.000 a 600 euros. Y esto nos llama la atención. Incluso hay una compañía como Línea Directa, por ejemplo, que a un motorista le pone 200 euros. Eso sí, lamentablemente, tienes que acabar yendo a un juicio, a lo mejor no te cubre ni el procurador. Y es muy importante tener en cuenta que un abogado de la aseguradora tiene limitaciones. Está sometido a las directrices de la compañía, la propia póliza lo pone. Cuando tú coges a alguien independiente, no. ¿Qué quiero trasladaros? Si la compañía de seguros tuya, que teóricamente te está defendiendo, te dice que tu coche o tu moto es siniestro total, tú no estás de acuerdo y coges el abogado de la compañía de seguros, este va a hacer lo que la compañía de seguros le diga, no lo que tú le digas. Si tú no estás de acuerdo con la evaluación de tus lesiones, pasa lo mismo. Yo escucho constantemente, una y otra vez, que la aseguradora te dice que esto está por un baremo y que está todo tipificado, que es muy sencillo. Hombre, pues el 99% de los casos que nosotros llevamos se pueden obtener, pues a veces un 100% más, un 50% más, un 30% más de lo que la compañía ofrece. Es decir, las cantidades pueden variar muchísimo dependiendo del tipo de lesiones, de patologías, etcétera, etcétera. ¡Suscríbete al canal!